¿Qué servicios daba CENIT a la policía? Coberturas y apoyo en determinadas cosas, una vez constituyendo, digamos, sociedades para pedir datos para evitar que fueran detectados, pasó en la operación Roca, por ejemplo, ayudar, digamos, por ejemplo, en el tema, cuando la investigación se hizo sobre los Puyol, para auxiliar a los testigos que luego, afortunadamente, declararon ante la policía, en el caso de Victoria Álvarez o de Javier de la Rosa, es decir, sin ningún tipo de contraprestación, todo lo que era la infraestructura empresarial estaba siempre a disposición, no solamente del Ministerio del Interior, sino también del CNI cuando necesitaban. Y eso lo hacía, pues, probablemente equivocadamente a Robeo porque entendía que era mi obligación como ciudadano.